Un empresario sale de su habitación de hotel con un cubo de hielo plateado en la mano. Mira hacia arriba y hacia abajo en el pasillo vacío hasta que ve lo que estaba buscando. Una máquina de hielo. Se mete la llave de la habitación en el bolsillo y se dirige por el pasillo hacia la máquina. Mientras espera que la máquina llene su cubo de hielo, mira a su alrededor y ve algo. Allí, al final del pasillo, parece que alguien asoma la cabeza desde la esquina observándole. Pero de repente, desaparece. No le da mucha importancia, probablemente sea un niño que está jugando. Su cubitera está solo un cuarto llena. Estas viejas máquinas pueden ser realmente lentas. Vuelve a mirar a su alrededor y ve la misma cabeza asomando por la esquina, mirándole. Piensa que podría ser una chica joven, pero al entrecerrar los ojos para ver mejor, ella desaparece de nuevo por la esquina. La máquina de hielo finalmente termina de llenar su cubo. Lo recoge y empieza a caminar hacia su habitación, pero se detiene. Se da la vuelta y mira por el pasillo para ver a la misma chica allí de nuevo, observándole. Con una mirada espeluznante y sin pestañear. ¿Quieres algo? Pregunta el hombre por el pasillo, pero la chica no responde. Se limita a seguir mirándole. ¿Vas a seguir mirándome? Eso es exactamente lo que hace. El empresario empieza a estar realmente molesto. Lo único que quería era relajarse con una copa después de un largo día de trabajo. ¿Por qué esta chica quiere seguir metiéndose con él? Comienza a caminar por el pasillo hacia ella. No sé a qué crees que estás jugando, dice el empresario mientras camina por el pasillo en su dirección. Cuando llega a la mitad del camino, ella vuelve a desaparecer detrás de la esquina. Pero el empresario sigue caminando y hablándole. Pero si no dejas de meterte conmigo, voy a... Dobla la esquina y ve... Nada. Hay un pasillo corto que lleva un armario de mantenimiento, pero no hay ninguna chica. ¿Se ha colado de alguna manera en el armario? No ha oído la puerta, pero no puede estar en otro sitio. Deja la cubitera en el suelo y se acerca a la manilla con más que un poco de aprensión. Se siente incómodo por alguna razón e incluso un poco asustado. Pero no hay nada de qué temer. Era solo una chica, ¿no? Coge el pomo y abre la puerta. Ajá, tengo tu... No hay nada en el armario, solo un par de trapeadores, un cubo y algunos artículos de limpieza. Empuja las fregonas a un lado como si ella pudiera estar escondida de alguna manera detrás de ellas. Pero no. No hay lugar donde esconderse ni puertas secretas que encontrar. Realmente debe haber imaginado todo el asunto. Fue un día largo. Y un largo vuelo antes de eso. Necesitaba ese trago. Introduce la llave de su habitación en la puerta y la saca. Una luz verde parpadea y la cerradura se abre con un clic. Coge la manilla para abrir la puerta cuando se da cuenta de que ha olvidado algo. La cubitera. La única razón por la que salió de su habitación. Vuelve a caminar por el pasillo y pasa por la máquina de hielo. Espera un segundo. ¿Dónde está la máquina de hielo? ¿No es aquí donde estaba? La alcoba en la que juraría haber conseguido hielo minutos antes está vacía. Mira a su alrededor, arriba y abajo del pasillo. ¿Se ha dado la vuelta de alguna manera? Camina hasta el final del pasillo y dobla la esquina. Allí, en el suelo frente a la puerta del armario de mantenimiento, está el cubo de hielo. Mira a su alrededor con la confusión en la cara y coge el cubo de hielo. De vuelta a su habitación, introduce la llave en la puerta. La cerradura parpadea en rojo. Vuelve a probar la llave y de nuevo parpadea en rojo. Prueba la llave por tercera vez y al hacerlo, la puerta se abre. Levanta la vista y ve a un hombre grande frente a él. ¿Necesita algo? El empresario está confuso. ¿Qué está haciendo en mi habitación? Pregunta. ¿Su habitación? Responde el hombre grande. Sí, la habitación 237. El hombre grande parece molesto. Se aparta del empresario y señala al otro lado del pasillo. El empresario sigue la dirección de su dedo para ver que está señalando otra puerta. Una que tiene el número 237 al lado en la pared. El empresario mira el número que hay junto a la puerta que intenta abrir. 239. El empresario se ríe nerviosamente de su error mientras el hombre grande le empuja de nuevo y cierra la puerta tras de sí. De vuelta a su habitación, el empresario puede por fin sentarse y servirse una copa. Coge dos cubitos de hielo de la cubeta y los deja caer en su vaso antes de dar un largo sorbo. ¡Ah! Enciende el televisor, pero después de mirarlo durante unos minutos, se da cuenta de que le cuesta concentrarse. Sea lo que sea el programa, va demasiado rápido y no puede seguir lo que está pasando. Apaga la televisión y coge un libro en su lugar. Tal vez la lectura le ayuda a relajarse y a orientarse. Sigue sintiéndose muy… apagado. Abre el libro, pero se confunde. ¿Es el mismo libro que compró en el aeropuerto? Parece que está escrito en un idioma extranjero. Es solo un montón de garabatos. Tira el libro sobre la mesa y bosteza. No es tan tarde, pero se siente muy cansado. Se levanta, se quita los zapatos y se tumba en la cama sin desvestirse. Está demasiado cansado para eso. Murmura para sí mismo por un momento medio despierto, hablando de cómo tiene que devolver ese libro extranjero cuando vuelva al aeropuerto. ¿Qué pretendían vendiéndole algo que ni siquiera puede leer? Sigue murmurando las cosas que le hará a la cajera que le vendió el libro durante un rato hasta que finalmente se queda dormido. Sus ojos se abren. Está oscuro. Debe llevar un rato durmiendo. La habitación también está fría. Va a taparse con las mantas, pero enseguida se da cuenta de que no puede moverse. Por mucho que lo intente, su cuerpo no responde. Ni un solo músculo. Solo sus ojos parecen funcionar. Está completamente paralizado. Ni siquiera puede gritar pidiendo ayuda. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué va a hacer? ¿Tuvo un derrame cerebral? ¿Se está muriendo? Mientras su mente se precipita a través de todas las posibilidades, de repente ve algo. Desde su cama en la habitación oscura, apenas puede distinguir la puerta de su habitación de hotel y le aterroriza lo que puede ver a través de ella. Una figura ha aparecido en la puerta. Literalmente, en la puerta, como si atravesara la madera maciza. El hombre se muere de miedo cuando la cosa entra de lleno en su habitación y se gira para mirarle directamente. El hombre quiere gritar, pero su boca sigue completamente entumecida. La figura comienza a arrastrarse hacia él. Ahora puede ver que es pequeña, lisa y completamente blanca. Lucha con todas sus fuerzas deseando que su cuerpo se mueva, pero no pasa nada. No puede ni siquiera susurrar. La cosa se sube a la cama y se sienta sobre su pecho. Reza por estar soñando y se dice a sí mismo que se despierte una y otra vez, mientras la criatura acerca su cara a la suya. Parece como si le estuviera mirando con sus cuencas lisas y sin ojos. Inclina la cabeza ligeramente hacia un lado y… Bienvenidos, soy el Dr. Bob, y no podríamos estar más contentos de que hayas decidido quedarte con nosotros mientras profundizamos en SCP-5172, una anomalía extremadamente peligrosa que se conoce con el nombre extremadamente poco amenazador de… Máquinas de hielo de hoteles norteamericanos. SCP-5172 es un fenómeno que solo afecta a los huéspedes que se alojan en hoteles situados en el continente norteamericano. Se desconoce cómo o qué hace que estos huéspedes se vean afectados, pero los que lo están empezarán a notar algo. Máquinas de hielo en el pasillo del hotel en el que se alojan. Puede que pienses que esto es perfectamente normal después de todo. ¿No tienen la mayoría de los hoteles máquinas de hielo? Si acabas de pensar esto, tengo malas noticias para ti, porque hay una alta probabilidad de que tú también hayas sido afectado por el SCP-5172. Verás, las máquinas de hielo son muy poco comunes en los hoteles, y es probable que nunca hayas visto una, o al menos no una de verdad. Permíteme que te lo explique. En los años 50, el fundador de la cadena de hoteles Holiday Inn, Cannon Williams, tuvo una idea que pensó que diferenciaría su hotel y atraería a los clientes, ofrecer más ventajas y comodidades que sus competidores. Por ejemplo, implantó una nueva política por la que los niños podían alojarse gratuitamente, algo que la mayoría de los hoteles cobraban en exceso. Los hoteles de la época también tenían la política de hacer pagar a sus huéspedes por el hielo, pero Williams decidió cambiar eso, instalando máquinas de hielo en sus hoteles. Lamentablemente, la maniobra de marketing no funcionó. El coste de las máquinas no se compensó con nuevos clientes y el plan se interrumpió a mediado de los años 60. La gran mayoría de las máquinas se retiraron, y el resto se retiraron de los hoteles a medida que se estropeaban, pues ya no merecía la pena mantenerlas. A pesar de que solo existieron en los hoteles durante un breve periodo de tiempo, todavía existe la creencia generalizada entre el público de que las máquinas de hielo se encuentran en casi todos los hoteles. En una encuesta realizada por la fundación entre la población general, más del 80% de los adultos afirmaron tener recuerdos de haber visto una máquina de hielo en un hotel, un número que es literalmente imposible. Actualmente se desconoce el origen de este engaño masivo o la razón por la que persiste, pero se cree que está relacionado con el fenómeno SCP-5172. La fundación SCP tuvo conocimiento por primera vez del SCP-5172 en 1973, después de que se produjeran una serie de asesinatos sin resolver en hoteles de Winnipeg, Manitoba, Canadá. Los investigadores de la fundación pronto descubrieron la prevalencia de los recuerdos falsos de las máquinas de hielo e instalaron varias cámaras ocultas en los hoteles, tanto en sus espacios públicos como en las propias habitaciones. Tras ver las imágenes captadas por estas cámaras, la fundación pudo ver por primera vez lo que ocurre durante un suceso de SCP-5172, que ha sido bautizado como Evento Salmunna. El Evento Salmunna se activa cada vez que un huésped del hotel ve y utiliza una máquina de hielo. En el momento en que utilizan la máquina de hielo, el evento no puede detenerse a menos que se realicen ciertas acciones, pero más adelante hablaremos de ello. La persona que ha utilizado la máquina de hielo tendrá inmediatamente la sensación de que está siendo observada. Esto suele ocurrir en forma de un individuo desconocido, que parece estar mirándolo desde el final del pasillo donde se encuentra la máquina de hielo. Los observadores de terceros no pueden ver a la persona que supuestamente vigila al objetivo, ni aparecen en ningún dispositivo de grabación, visual o de otro tipo. Los objetivos han descrito a los observadores de diversas maneras, lo que lleva a la fundación a creer que en realidad pueden no ser más que alucinaciones. Poco después, la persona objetivo comenzará a experimentar sentimientos de confusión y fatiga, no muy diferentes a los síntomas de la demencia en fase inicial. Cuanto más tarde el objetivo en volver a su habitación de hotel, más pronunciadas serán estas sensaciones, y pronto tendrá problemas para completar las tareas cotidianas, y experimentará una pérdida de memoria a corto plazo. A pesar de estos sentimientos de fatiga y desorientación, los objetivos informan de que su mente se siente demasiado activa para conciliar el sueño, en cualquier lugar que no sea la cama de una habitación de hotel. Esta sensación suele hacer que el objetivo busque su propia habitación de hotel, aunque puede tener dificultades para encontrarla debido a su estado de confusión. No es necesario que duerman en su propia habitación para que se desencadene la siguiente fase del evento salmuna. Basta con dormir en cualquier habitación de hotel. Una vez que el objetivo se acuesta en la cama de una habitación de hotel, entrará inmediatamente en el estado hipnagógico, que es el estado confuso y onírico que se experimenta entre el sueño complejo y la vigilia. La temperatura de la habitación empezará a bajar también durante este periodo hasta alcanzar aproximadamente 11 grados centígrados o 51,8 grados Fahrenheit. Después de aproximadamente una hora, el objetivo entrará en un estado de sueño profundo, momento en el que SCP-5172-1 finalmente hará su aparición. Esta entidad de aspecto humanoide tiene un tamaño bastante diminuto, con una altura de apenas un metro y medio y un peso de poco más de 60 libras. Sin embargo, sus brazos son el doble de largos que los de un ser humano normal, y la parte superior de su cabeza también es más grande. Aunque no es visible para los observadores presentes en la sala, las cámaras pueden grabar a la criatura. Después de atravesar la puerta de la habitación del hotel, la entidad 5172-1 comenzará a arrastrarse hacia la persona dormida, que se despertará para descubrir que está en un estado de parálisis del sueño. La entidad se subirá a la cama y se sentará en el pecho de la persona. Acercará su cara de piel suave a la del objetivo antes de abrir la boca, revelando un apéndice largo y delgado parecido a una probóside que inserta en la cuenca del ojo del objetivo. Desde hace mucho tiempo se ha sugerido que puede estar administrando algún tipo de paralizante o anestesia directamente en el cerebro, para poder pasar a la siguiente fase del evento salmuna, la cosecha. El pecho de la entidad 5172-1 se abre para revelar un par de herramientas. Sacará las herramientas de su pecho y las utilizará para empezar a extraer cubos de 4 centímetros directamente del cuerpo del objetivo. La carne, los músculos, los órganos e incluso los huesos serán cortados y extraídos con la misma facilidad, y luego los colocará dentro de su propia cavidad torácica. Aunque comienza el proceso muy lentamente, recogiendo solo 2 cubos por minuto al principio, rápidamente aumenta su ritmo hasta 50 cubos por minuto, lo que hace que todo el proceso de recolección dure entre 2 y 3 horas. Una vez que ha terminado de recolectar, la criatura simplemente vuelve a colocar sus herramientas dentro de su cavidad torácica. Se arrastra de nuevo hacia la puerta de la habitación del hotel y la atraviesa una vez más. Pero el horror está lejos de terminar. SCP-5172-1 recoge todo el material orgánico del objetivo durante el proceso de recolección. Todo excepto el sistema nervioso central que incluye la médula espinal, los nervios periféricos, las retinas y el cerebro. Estos se dejan tirados en la cama de la habitación del hotel después de que el 5172-1 corte y recoja cuidadosamente alrededor de ellos. Y el aspecto verdaderamente espeluznante del evento Salmunna es que el objetivo todavía está vivo en este punto y continuará viviendo durante varias horas más en esta condición. Aún peor, los informes de los objetivos a los que se les interrumpió el evento Salmunna mientras estaban en medio del proceso de cosecha, describieron que estuvieron totalmente conscientes todo el tiempo. Ahora parece que el apéndice en forma de proboside que el 5172-1 introduce en el ojo del objetivo no parece ser un agente anestésico en absoluto, ya que los mismos objetivos rescatados informaron de que sentían un dolor insoportable. En cambio, parece que el propósito del apéndice de la entidad es asegurar que la víctima permanezca consciente durante todo el proceso, plenamente consciente de cada cubo que se extrae de su cuerpo sin poder hacer nada para detenerlo. Como se ha mencionado, el desencadenamiento de un evento Salmunna no es una sentencia de muerte garantizada y puede detenerse, aunque son mucho más rápidas que los humanos. Las entidades SCP-5172-1 no son especialmente fuertes y soportan los daños como lo haría un humano. Una vez que comience a cosechar, la entidad será visible para los demás y se puede acabar con ella por los mismos métodos que matarían a un humano, como con disparos o puñaladas. Sin embargo, no basta con matar a la entidad. La máquina de hielo afectada debe ser retirada físicamente de las instalaciones para evitar que se materialice una nueva instancia de SCP-5172-1. Una vez desencadenado mediante el uso de una máquina de hielo afectada, la única forma de detener completamente un evento Salmunna es que el objetivo abandone el hotel y duerma en una residencia privada, lo que impedirá que aparezca el SCP-5172-1. Si el objetivo duerme en cualquier cama del mismo hotel, o incluso en otro, el evento continuará. Se están realizando esfuerzos para comprender mejor las entidades SCP-5172-1, capturando un espécimen vivo. Pero hasta ahora, todos los intentos han resultado fallidos. Las entidades capturadas son capaces de manifestar sus herramientas y escapar de la contención, mientras que todos los intentos de atar a las criaturas las han hecho morir en pocos minutos. Las autopsias de los ejemplares muertos han revelado que, al igual que nosotros, tienen un sistema circulatorio, aunque su corazón se encuentra en la cabeza, lo que explica que puedan morir al recibir un disparo o una apuñalada, pero carecen de órganos respiratorios y digestivos. Como te puedes imaginar, la existencia del SCP-5172 supone un problema para el personal de la fundación y sus viajes de negocios. Los agentes que deben alojarse en hoteles en lugar de encasas de seguridad del SCP son informados de la anomalía, y se les exige que lleven monitores de ritmo cardíaco que puedan detectar cuando se produce un ritmo cardíaco elevado, que pueda estar relacionado con un evento salmuna. Las redes sociales, los mensajes de texto y otras formas de comunicación de los dispositivos conectados a los sistemas Wi-Fi del hotel, se vigilan en todo momento para detectar cualquier referencia a las máquinas de hielo, y cualquier mención desencadena el envío de un equipo de contención al lugar, que intentará identificar y retirar tanto la máquina de hielo como el individuo objetivo de las instalaciones. Todas las máquinas de hielo descubiertas en los lugares que se cree que están afectados por el SCP-5172 se trasladan al sitio 30. Una nota final. Aunque durante mucho tiempo se ha pensado que el SCP-5172 es un fenómeno exclusivo de Norteamérica, recientemente se ha confirmado un caso de una máquina de hielo afectada en Ámsterdam Países Bajos. Lo que lo hace aún más extraño es el hecho de que los holandeses no parecen tener la misma percepción pública de la prevalecencia de las máquinas de hielo de los hoteles que los norteamericanos. Y aún no está claro si esto fue un evento único y aislado, o una señal de que la anomalía de la clase Keter se está extendiendo a otros lugares. Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, incluso si te alojas fuera de Norteamérica y quieres una bebida helada, considera la posibilidad de pagar las escandalosas tazas y coger una ya fría del minibar. Si no lo haces, podrías descubrir que estás pagando tu bebida refrescante con mucho más que una libra de carne. Ahora ve a ver otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-150 Parásito Ladrón de Cuerpos Nave de Teseo, para otra anomalía que no quiere otra cosa que meterse en tu cuerpo. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni una sola anomalía, mientras profundizamos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.